Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 2.19 Antes de ingresar al análisis gramatical de Mateo 2.19 déjeme invitarlo para que visite esta página casadeoraciondanielflores.es.tl En esta página están todos los videos que yo he grabado en Youtube pero ordenados sistemáticamente de hecho los videos que han sido editados ya no aparecen, algunos y aparecen los videos que usted puede acceder aquí tenemos análisis gramatical que son estas que estamos haciendo hay gramáticas griegas que nos enseña como aprender griego hay varios cursos iniciados, estamos en otro que no hemos terminado pero lo invito para que entre y explore pero no solamente tenemos material de griego, también hay otros elementos que tal vez puedan servirle de algo luego lo invito también para que se suscriba a escabadigital.com esta plataforma es un diccionario digital griego español muy completo especial para las personas que les gusta traducir del griego al español esto nos ayuda a traducir de una manera muy rápida se busca una palabra muy fácil y están todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical tenemos más de 17500 palabras disponibles en este diccionario aparte de eso, este diccionario también es sencillo de utilizar no se requiere tener un gran conocimiento en tecnología sencillamente se digita la palabra y se desplazan unas opciones que usted escoge con un enter así de sencillo se digita la palabra hay un video para aprender a usar escabadigital.com también tenemos que bueno, vienen cinco elementos aparte de la situación gramatical que viene aquí también vienen las concordancias que son muy importantes para hacer investigaciones viene la palabra como aparece en el Nuevo Testamento y viene la palabra raíz yo la llamo así que es donde buscamos ya sea el nominativo o el singular de un sustantivo para poder hacer las declinaciones respectivas yo lo invito para que usted explore hay 15 días gratis para que usted pueda conocerlo y ver si le funciona o no le funciona hemos buscado un bajo precio, un bajo costo hemos pensado en 10 dólares mensuales para todas las iglesias para todas las personas que desean utilizarlo 10 dólares mensuales para que usted nos ayude a hacer una plataforma que queremos que le ayude a muchas personas que no tienen acceso a un diccionario de griego que no tienen acceso a gramáticas de griego que no tienen acceso a los libros como tenemos nosotros acceso por eso esta plataforma que es una plataforma muy, muy, digamoslo así muy llevadera económicamente pretende llegar a todos los cristianos de todo el planeta desde los rincones más profundos para llevar el griego koiné nuestra insignia es que todo líder cristiano sepa griego esa es nuestra insignia con este dinero estamos costeando la publicidad secretarios, ingeniero y comprar espacio por eso ayúdenos los que quieran ayudarnos los que sientan en su corazón si Dios les dice ayude aquí estamos esperando que todos los que quieran integrarse para hacer esta plataforma como la tenemos planificada y de manera que sea una bendición para el mundo entero comenzamos hoy con Mateo 2.19 el versículo que hoy vamos a analizar es más falleciendo del Herodes había un fallecimiento del rey Herodes ¿verdad? fallecimiento del Herodes y aquí ángel de señor ángel osquirío me gusta y yo quiero que pongan mucha atención aquí la biblia reina valera habla de un ángel del señor le agrega el le agrega el este artículo indefinido y la biblia Jerusalén habla de ángel del señor y le agrega un artículo definido bueno el texto griego no tiene ni artículo definido y no tiene artículo indefinido bueno el indefinido no existe ¿verdad? este el definido si existe como todo y otros más en algunas palabras pero aquí el 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 sustantivo águelos se traduce he aquí ángel del señor lo que si podríamos rescatar es que sea en mayúscula porque estamos hablando que aquí se refiere al ángel de Yahvé al ángel de Jehová el que que tiene de alguna manera ya una identidad en el antiguo testamento el ángel de Jehová se apareció el ángel de Jehová es un ángel especial que se manifiesta y sobre todo en esta situación donde el hijo de Dios el hijo del padre se estaba haciendo humano cuanto más ¿verdad? entonces he aquí ángel del señor este se manifiesta por dormición es decir otra vez a José por sueño para el José en Egipto es decir se le manifestó en sueños una relación interesante porque José recibe de Dios este a través de sueños visiones ¿verdad? y este y José el hijo de Jacob también en Egipto este tuvo su don de interpretar sueños él interpretaba sueños entonces es como una como una una comparación interesante sigo insistiendo no estoy de acuerdo en anotar artículos indefinidos porque eso se presta para errores doctrinales que a veces pueden ser lamentables aquí he aquí ángel del señor así nada más se traduce ni el ángel del señor ni un ángel del señor aunque es probable que aquí está hablando del ángel del señor ¿verdad? nada más que el autor no lo mencionó bueno valga la la aclaración nos vamos directamente vamos a ver automático y nos vamos a el el análisis gramatical ponemos la pluma y aquí tenemos estas palabras no vamos a utilizar el diccionario como lo hicimos en otros programas que lo usamos solo en casos necesarios este es el diccionario usted anota la palabra y aquí aparece todas las referencias que usted necesita de todas las palabras todo este cuadro en la parte inferior fue hecho este cuadro fue hecho con ese diccionario entonces usted nada más lo consulta y ahí está lo primero que aparece en el texto es teleutizantos de otra vez la 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 conjunción coordinada continuativa más que es pos positiva más y viene teleutizantos teleutizantos lo buscamos en el diccionario y dice que viene de teleutau del verbo teleutau que se traduce como fallecer teleutau en este caso es un participio y al ser participio entonces está en auristo activo al estar en auristo activo tenemos que buscar la declinación del auristo activo y ahí lo vamos a encontrar para poder para poder traducirlo correctamente el auristo activo se traduce falleciendo es decir teleutau en auristo activo es falleciendo y está en masculino singular genitivo teleutizantos es este está en genitivo ¿verdad? más falleciendo ¿verdad? más falleciendo y luego vamos a la otra palabra más falleciendo tu herodo aquí herodes viene con el respectivo artículo que nos ayuda a poder determinar su mejor traducción buscamos herodo en el diccionario y dice que viene de herodes buscamos las declinaciones de herodes el cuadro este que tenemos en pantalla y dice que herodes es un sustantivo masculino obviamente porque es un nombre de hombre ¿cierto? este luego lo segundo que tenemos es ubicarlo en el cuadro tu herodo tu herodo tu es un artículo masculino singular genitivo ¿verdad? tu también es un artículo neutro pero en este caso como acompaña a herodes que es un sustantivo masculino sabemos que es un masculino singular genitivo ¿verdad? y que se va a traducir del herodes del herodes aquí está traducido del herodes más falleciendo del herodes da a entender más falleciendo el rey herodes ¿verdad? el fallecimiento del herodes ¿verdad? el fallecimiento de la Carmen del Pedro del José de la Ana recordemos que así hablan ellos luego dice he aquí y du y du es una interjección que se traduce como he aquí he aquí y luego viene la palabra águelos águelos o ángelos águelos este lo buscamos en el diccionario nos va a decir que es un sustantivo nos va a decir que es un sustantivo masculino que viene de águelos buscamos la declinación de águelos que se traduce como ángel ¿verdad? o era el mensajero un ángel es el mensajero la gente ve la palabra ángel y cree que un ángel es un ser divino con alas pero no necesariamente en este caso sí es un ser divino es un mensajero de Dios pero también hay mensajeros de Dios que son humanos entonces la palabra ángel en la biblia en el griego no está limitada a seres celestiales está bien eso para que quede claro ángel entonces tenemos que águelos es un sustantivo masculino es decir el ángel es masculino la palabra ángel es masculina en griego este lo otro que vamos a ver es la terminación os y la terminación os la vamos a encontrar en el nominativo significa que águelos es un sustantivo masculino entonces significa ángel ángel es un sujeto de la oración ángel quiriu pasamos a quiriu y quiriu quiriu lo buscamos en el diccionario nos dice que que es un sustantivo que viene de quirios que es un sustantivo masculino quirios es otro señor que se traduce es un sustantivo masculino quirios buscamos la declinación de quirios y la tenemos en pantalla esta es la declinación de quirios y dice que quirios termina en u significa que es un genitivo está bien está facilísimo ángel de señor masculino singular genitivo no trae artículo pero la terminación me ayuda a ubicarme si es nominativo genitivo dativo acusativo vocativo y en este caso u indica que es de señor águelos quiriu ángel de señor y así lo hemos puesto se le podría poner ángel en mayúscula se le podría poner porque es un personaje concreto conocido y eso es normal en la biblia que pasa con el ángel del señor fenete fenete y buscamos la palabra fenete en el diccionario y fenete es un verbo viene de feno o faíno que se traduce como manifestar entonces es un es un verbo de la voz media eso significa que yo tengo que buscar el paradigma de la voz media de feno y lo tenemos en pantalla dice luego que para yo encontrar a fenete para encontrarlo tengo que irme al presente indicativo tercera singular presente indicativo tercera singular entonces yo voy a traducir manifestar en voz media yo me manifiesto tú te manifiestas él se manifiesta se manifiesta y se traduce ángel del señor se manifiesta que es una manifestación es una aparición en un sueño pero no solamente y pongan atención porque después lo vamos a ver cuando aparezca no solamente se utiliza la palabra fenete o manifestar no solamente se utiliza para palabras digamos para seres etéreos ángeles y apariciones no también se utiliza para por ejemplo se utiliza ya lo vimos la aparición de la estrella eso se usa el el verbo fe o digamos así manifestación se manifestó la estrella era una visión no ellos lo estaban viendo de hecho los caldeos los babilonios estos magos ellos ven sus estrellas y hasta usaban sus binoculares sus bueno binoculares no sé porque no habían pero sí sus telescopios a su medida y a su manera entonces sí sí hay sí hay esta palabra se las trae con las interpretaciones que algunas personas le han dado muy reducida lo importante es que el ángel se manifiesta pero esta manifestación fue de un ángel y luego dice katonash katonash kat sabemos que es por o según verdad y onar o onar lo buscamos en el diccionario y vamos a ver que es onar se traduce como dormición es dormir estar dormido y este aparece seis veces bueno aquí está aquí está la declinación de onar lo tengo una imagen en el acusativo todas son neutro singular acusativo todas son en mateo dormición neutro singular acusativo onar aquí está entonces katonash es es por dormición o según dormición como usted quiera hacerlo cualquiera de las dos está buena por dormición por dormición y seguimos to josef josef entonces vamos a buscar a josef josef que viene de josef buscamos las declinaciones de josef es un nombre masculino verdad es un nombre masculino por lo tanto porque porque josef es un nombre masculino y este algo muy interesante es que este artículo es dativo verdad entonces significa que esto es es un dativo recuerde que en todos los casos viene la misma forma entonces es un masculino singular dativo como se traduce el masculino singular dativo para el josef por dormición para el josef es decir se le apareció a josef eso es lo que nos indica y lo usa de esta manera para el josef una manifestación para quien para josef pasamos la otra y viene en egipto en es una preposición que convierte en dativo digo convierte el dativo en locativo en en y egipto lo convierte en locativo es un dativo entonces egipto egipto es un dativo que con en se convierte en locativo en egipto así se va a traducir porque viene la preposición en en egipto lo convierte en locativo para el jose en egipto así de sencillo es este versículo mis queridos hermanos espero que haya quedado claro después veremos mucho más ejemplos interesantes de la traducción que dios me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa no